Ah, mirá, anunciaron un MOBA de Pokémon, ok, se ve, meh, no me interesa mucho, ni siquiera creo que vaya a probarlo, pero, pero bien, me alegro por la gente que le gusta este tipo de juegos, supongo. ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Ja, ja, ja! Hace algunas semanas escribí mis primeras impresiones en mis redes sociales, dale, síganme en Twitter e Instagram por favor, jeje, pero este video va a ser un poco más profundo, esa mini reseña fue después de haber jugado menos de una hora, ahora ya estuve jugando por varias horas durante varias semanas, así que voy a poder explicarle mucho mejor por qué me gusta este juego. Me acuerdo que cuando Pokémon Unite fue anunciado hace como un año, tuvo una recepción de mixta a negativa, creo que una de las razones de esto es el género al que pertenece. A muchos fanáticos de Pokémon no les interesan los MOBAs, este género de videojuegos era mucho más popular hace unos años, pero ahora no tanto. A mí particularmente, Pokémon Unite tampoco me llamó la atención debido a esto. No soy de jugar muchos videojuegos multijugador, mucho menos un MOBA, conozco a Dota 2 y a League of Legends, claro. De hecho, me encanta hacer memes sobre lo infame que es la fanbase de LOL, inserte aquí el meme de su señoría League of Legends. No es nada personal, solo me divierte hacer ese chiste. Pero, a lo largo de este año, vi que la gente iba hablando sobre Pokémon Unite en internet cada vez más y más. Incluso escuché por varias personas que la beta fue entretenida. Así que cuando salió, me quedé pensando, ¿de verdad? ¿Este juego va a valer la pena? Y dije, voy a probarlo. Total, es gratis en Nintendo Switch. No perdía nada. Y como dije al principio, lo terminé probando, me gustó mucho, y ahora lo juego bastante seguido. Así que, hoy voy a hablar en profundidad y explicar qué es lo que hizo que Pokémon Unite sea un MOBA que vale la pena jugar. Para mí, y para muchos otros novatos de este género. Aunque sé que también le está gustando a muchos veteranos que querían probar algo nuevo, o que les gusta mucho Pokémon tal vez. El hecho de que este MOBA iba a ser también para celulares, y que estaba publicado por Tencent, una compañía china que es infame por básicamente tener un monopolio en juegos de celulares multijugador que están infestados de microtransacciones, tampoco me emociona tanto. Eso era una bandera roja, pero creo que mis preocupaciones fueron innecesarias, en su mayor parte. Hay muchas cosas buenas, sí, pero hay algunas cosas malas que también quiero mencionar en este video. Primero voy a hablar sobre el gameplay, que creo yo que es el núcleo, la parte más importante de cualquier juego multijugador. La verdad, amo estos spin-offs en los que te permiten jugar como un Pokémon en sí, en vez de un entrenador. Aunque ya habíamos visto esto en otros juegos, como en Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Tournament, e incluso en Super Smash Brothers, la estructura de un MOBA lo hace sentirse como una mezcla perfecta entre acción y RPG, con un poco de estrategia también. Creo que es una buena representación de cómo funcionan los sistemas y mecánicas de los juegos de Pokémon generales en un ambiente más de multijugador con más acción. Una de las razones por las que los MOBAs nunca me gustaron es porque siempre me parecieron demasiado complejos, con muchas cosas pasando en pantalla al mismo tiempo. Tenía miedo de que Pokémon Night también sea poco accesible, pero no. Este juego tiene una fórmula simple y entretenida que va a ser ideal para personas que jamás tocaron un juego de este género, como yo. Y creo que esta es una de las mayores fuertes de Pokémon Unite, va a introducir a una audiencia completamente nueva a este género. En una partida de Unite va a haber dos equipos. Cada jugador tiene que ir venciendo a varios Pokémon salvajes para poder acumular puntos. Luego, estos puntos deben ser anotados en un aro, similar a uno de básquet, y el equipo que más haya anotado para el final gana la partida. Cada vez que vences a un Pokémon del equipo contrario o a uno salvaje, también ganas puntos de experiencia que puedes usar para ir aprendiendo distintos movimientos nuevos. Esta experiencia también te va a hacer evolucionar, si tu Pokémon puede hacerlo, obvio. Eventualmente vas a destrabar un movimiento final super fuerte llamado Movimiento Unite, que tiene un tiempo de carga muy lento, así que vas a tener que pensar bien dónde y cuándo usarlo. También hay distintos eventos en los mapas que van a ir afectando drásticamente la partida, como la aparición de diferentes Pokémon especiales que pueden darle ventaja a tu equipo si los vences, no te los pierdas. Tal vez todo esto suene como mucho a primera vista, pero estas partidas son relativamente fáciles de entender una vez que empezás a jugar. A los que estén muy familiarizados con el género, los MOBA se van a estar riendo de mí, tipo diciéndome, ¿por qué explicas eso? Todos los MOBA funcionan así. Pero a mí me sorprendió, yo pensé que los juegos de este género eran un poco más centrados en el combate y en la estrategia, pero también tienen como una atmósfera de juego de deportes y me sorprendió bastante. La mejor parte es que esta modalidad de juego le permite a cada jugador ser útil en el equipo, aunque no seas tan bueno. Por ejemplo, si no sos bueno peleando contra otras personas, tal vez lo mejor que podés hacer es ir a pelear contra Pokémon salvajes a acumular puntos, o aprovechar cuando hay mucha gente peleando en un lugar y están distraídos, escabullirte por atrás y meterles un gol. El trabajo en equipo es muy importante en Pokémon Unite, y aunque jugar con personas que no conoces en internet es decente, es relativamente entretenido, siempre va a ser mejor jugar con amigos que conoces, en especial si te podés comunicar a través de algún servicio como Discord, por ejemplo. Ir armando distintas estrategias, saber cuáles son tus mayores fortalezas y tus mayores debilidades, es lo mejor en Pokémon Unite. Y realmente se traduce en una experiencia multijugador muy entretenida, en especial de vuelta cuando tenés amigos que saben jugar bien y tenés una buena química con ellos. Lo más importante que quiero decir es que, por favor, ya sea que estén jugando con gente que conoces o no, no sean tóxicos. No quiero que la comunidad de este juego termine siendo infame por ser tóxica como otros MOBAs. Creo que la parte que más me sorprendió y que más me gustó es cómo se utilizan los conceptos de los juegos tradicionales de Pokémon. Se traduce muy bien al gameplay de un MOBA, como las evoluciones, que también tienen la función secundaria de ir demostrándote cómo va siendo el progreso de la partida, o la opción de aprender distintos movimientos. Además, me gusta que tengas distintas opciones, no siempre aprendes los mismos movimientos, puedes elegir cuáles e ir armándote un moveset ideal para la situación en la que estás. Pero también sé apreciar que no hayan utilizado todas las mecánicas típicas de Pokémon. Por ejemplo, las distintas debilidades y fortalezas de los tipos conocida en Pokémon no están presentes en Pokémon Unite y es lo mejor que pudieron hacer. Creo que esa mecánica funciona mejor cuando estás jugando un juego de rol en el que puedes ir cambiando de Pokémon constantemente, pero en un juego de acción como este sería extremadamente molesto, menos mal que no es tan importante, y que puedo matar a un Pokémon de tipo agua con un movimiento de tipo fuego, a un Pokémon de tipo tierra con un movimiento de tipo eléctrico. Hay distintos modos principales en Pokémon Unite, está Quick Battle, que es básicamente peleas más rápidas con menos canastas que duran 5 minutos, y después está Standard Battle que duran 10 minutos, el mapa es más grande, hay más canastas, hay más Pokémones, etc. Y me gusta que en Quick Mode haya distintos mapas que se van rotando a lo largo del día, pero en Standard siempre hay el mismo mapa, y me gustaría que agreguen más mapas, seguramente van a agregar más en el futuro, porque honestamente me estoy hartando un poco de jugar siempre en el mismo, aunque los nuevos mapas solo cambien estéticamente y no afecten para nada la estructura ni el gameplay, simplemente quiero ver algo distinto para no cansarme de jugar siempre en el mismo mapa. No me preocupo mucho por esto, yo sé que seguro van a seguir agregando en el futuro. Pero el mayor elogio que le puedo dar a Pokémon Unite es que cada partida está diseñada para ser corta y rápida, lo que creo yo que siempre es la mejor opción en este tipo de juegos. Como dije, Quick Battle duran 5 minutos, Standard duran 10, es realmente un juego que podés agarrar, jugar un ratito y dejarlo, que eso siempre es ideal para mí. Creo que este tipo de juegos va de la mano perfectamente con una consola portátil, como lo es la Nintendo Switch. Sí, obvio, el gameplay es extremadamente repetitivo, jugar muchas partidas seguidas te puede quemar la cabeza, y siento que tal vez esto es bastante común en este género, pero eso no es grave, porque siento que Pokémon Unite, además de ser muy bueno para hacer partidas rápidas, también siento que es muy bueno para pasar el tiempo mientras estás viendo o escuchando algo de fondo, o como hago yo, si estás jugando con amigos, también hablas con ellos mientras estás jugando. Todo es muy divertido acá, siento que al menos el gameplay básico está muy bien estructurado y muy bien pensado, y va de la mano con lo que representa la franquicia de Pokémon. Es accesible y divertido, en especial para gente nueva al género o, en especial, niños, que son generalmente la mayor parte de la audiencia de Pokémon. Obviamente, este sigue siendo un juego de Pokémon, y lo más importante son los Pokémon en sí con los que podés jugar. Por suerte, hay una buena cantidad de Pokémon jugables para elegir, todos con distintos movimientos y mecánicas. Es importante elegir bien a tu Pokémon antes de empezar, para poder conseguir ese balance que va a llevar a tu equipo a la victoria. Hay distintas categorías de Pokémon, algunos diseñados para atacar, otros diseñados para defender, otros diseñados para hacer apoyo, y siempre es muy importante poder llegar a ese balance. También me gusta mucho la representación de generaciones que hay en Pokémon Unite. Obviamente, están los Pokémon que uno esperaría, Charizard, Pikachu, Lucario, etc., pero también hay algunas opciones un poco raras, como Eldegoss y Cramorant. Sí, Cramorant, ese pájaro con un barracudo en la boca todo el tiempo. Es un Pokémon jugable en Pokémon Unite, y me encanta. Creo que lo que más me gusta es que representaron bien a todas las generaciones. Obviamente, sigue habiendo una preferencia por la primera generación, que es la que más Pokémon tiene, pero sigue habiendo un montón de criaturas provenientes de todas las demás. Y ya sabemos que van a ir agregando más Pokémon en el futuro, de hecho, ya empezaron a hacerlo. Lo que sí tengo que criticarle a Pokémon Unite es la velocidad súper lenta de los Pokémon en batalla. A veces, cuando vas caminando de un lado a otro, se sienten demasiado lentos. No sé si esto es algo común en el género de los MOBAs, pero es algo exasperante, que a veces de verdad prueba mi paciencia cuando estoy jugando. Ahora voy a hacer una pequeña tangente. Estos son mis 5 Pokémon favoritos de usar en Pokémon Unite. Ninetales de Alola. Al solo tener dos fases, evoluciona muy rápido. Blizzard tiene mucho rango, y congela enseguida. Aurora Bale funciona como una buena protección, y Avalanche es una molesta herramienta para bloquear a tus enemigos. Además, siempre es útil ir congelándolos gracias a Snow Warning. Vinosaur. Pensé que iba a ser muy lento, pero resultó ser bastante rápido. Además de que tiene muchísimo rango con su látigo cepa y sus hojas navaja. Envenenar enemigos con Sludge Bomb puede ser clave en muchas situaciones, y Rayo Solar resultó ser uno de los ataques más poderosos en todo el juego. Cinderace. Es muy veloz. La mayoría de sus movimientos son fuertes y prácticos, como Pyro Ball o Blaze Kick, y tiene muchísimo rango gracias a su pelota de fuego. Es casi imposible de escapar de un Cinderace cuando te está persiguiendo. Charizard. Uno de los personajes más accesibles del juego debido a lo fácil y divertido que es de utilizar. Tiene buena movilidad mientras ataca, gracias al genial rango de su lanzallamas constante. Casi todos sus movimientos hacen buen daño, y tienen varias utilidades. A mí me gusta usar Fire Punch y Fire Blast. Y tiene uno de los mejores movimientos Unite del juego, en especial cuando usa Seismic Toss. Si estás empezando a jugar, elegí a Charizard. No te vas a arrepentir. Y mi favorito es Garchomp. Oh, sí. Es medio difícil de usar cuando empezás como un Gable, pero este es un Pokémon que recompensa la paciencia y la estrategia. Al evolucionar, Garchomp es muy fuerte. Puede cubrir un buen espacio cuando ataca, gracias a sus aletas en forma de cuchilla. La combinación de Dig y Earthquake para aturdir y dañar a los enemigos es una de mis favoritas. Y su movimiento Unite, aunque no es tan bueno como el de Charizard, sigue siendo excelente. Honestamente, no sé si de verdad Garchomp es tan bueno como yo pienso que es, pero resoné mucho con este Pokémon y me va muy bien en partidas cuando lo uso. Tal vez porque es uno de mis favoritos en toda la franquicia. También me gusta mucho usar a Lucario, Talonflame y Slowbro. Y quiero terminar mencionando que este juego me hizo odiar a Snorlax. Es tan molesto pelear contra este Pokémon. Tengo que aclarar que todavía no usé a todos los Pokémon. Este juego funciona en la manera que empezás con cierta cantidad y tenés que ir consiguiendo las licencias de los demás Pokémon, pero también te permiten utilizar algunos que todavía no destrabaste, como que los alquilás. Y creo que es una buena manera de dejarte probar todos los Pokémones, pero aún así motivándote para que destrabes al resto. Si logro probar a todos y veo que mi top 5 cambia drásticamente en el futuro cercano, lo voy a mencionar en mis redes o en los comentarios de este mismo video. Pokémon Unite tiene solo 21 Pokémon y todos son bastante distintos de usar entre sí. Creo que hay mucha variedad y son todos muy útiles. Pero yo sé que va a haber más Pokémon que van a agregar en el futuro cercano. De hecho, ya agregaron a Gardevoir mientras preparaba este video. Así que no me preocupo. Yo creo que pueden expandir la vida útil de este juego por varios años porque tienen una enorme cantidad de Pokémon para agregar. Además, a diferencia de otros MOBAs como LOL, por ejemplo, no tienen que diseñar personajes nuevos desde cero. Ya están diseñados prácticamente. Solo tienen que adaptarlos al gameplay de Pokémon Unite. En cuanto a los Pokémon que me gustaría ver a mí en el futuro, yo siempre quiero ver más iniciales como Blaziken, Samurott, Decidueye, Incineroar, Inteleon, Rillaboom y Gauchagarto. O, esperen, ups, qué tonto soy. Ese no es un Pokémon real. Es el excelente inicial de tipo planta del Argen. La región Pokémon basada en Argentina que yo mismo creé. Más información en el video que puse en la tarjeta de arriba. Pero además tengo muchas otras opciones que podrían ser buenos personajes jugables como Mewtwo, Crobat, Tiranitar, Metagross, Galade, Zoroark, Darmanitan en dos sabores diferentes, Volcarona, Hydreigon, Iggy Slash, Mimikyu, Golizopod, Toxtricity, si quedé cebado desde el último video, Dragapult, Urshifu y muchos, muchos más. Como este es un videojuego multijugador, decidí concentrarme en la parte más importante que es el gameplay durante la mayor parte de esta reseña rápida. Pero ahora quiero hablar un poco sobre la presentación. Los gráficos son mucho mejores de lo que me esperaba. Están bastante detallados, tienen buena iluminación, buenas texturas. Realmente no parece un juego barato para celulares que tranquilamente pudo haberlos ido. Se nota que gastaron una buena cantidad en el presupuesto de este juego para hacer que los gráficos se vean bastante bien. La música también es bastante buena. A mí me gusta, pero siento que no me gusta tanto como al resto de las personas que he visto en internet. Mi mayor problema es que la mayoría de las canciones tienen como una temática de deportes, como si fuese música de los Juegos Olímpicos, que es bastante apropiado para el tiempo en el que estoy haciendo este video. Y todo eso está perfecto, va con la atmósfera del juego, pero también se siente algo genérica. En especial porque creo que la mayoría de las canciones son muy parecidas entre sí. Siento que la mayor parte de la banda sonora no tiene esa clásica magia de Pokémon. Además, como dije antes, vas a jugar en el mismo mapa la mayoría de las veces, y los mapas siempre tienen la misma música, y te terminas hartando de escuchar esa canción una y otra vez. Me gustaría que agreguen más música después. Los menús de este juego son algo raros, se sienten lentos en ocasiones. Aunque mejoraron mucho esto después de una actualización, siguen sin convencerme mucho. Y es una lástima porque es necesario a veces agregar distintos ítems para hacer que te vaya mejor en las peleas. A veces ir a los menús es necesario, aunque no me gusta mucho hacerlo. Quiero mencionar que me gusta mucho la estética de naranja vs violeta que tiene este juego. Hace que todo sea más fácil de diferenciar, en especial para los más jóvenes. A mí me hace acordar al Flimpuff de naranja y uva que se vende acá en Argentina. Y ese es uno de mis caramelos favoritos, así que ¡viene ahí! ¡Ja! Sueno como un loco. Díganme por favor que no soy el único que pensó en eso cuando vio el esquema de colores de Pokémon Unite. Y también quería mencionar que la intro de este juego es muy bonita, está muy bien animada, y aunque lamentablemente es la única parte cinemática animada de todo este juego, me gustaría que hagan más cinemáticas en este estilo. Tal vez si van agregando distintos Pokémones o actualizaciones grandes en el futuro, podrían seguir haciendo animaciones de este tipo. Habrá notado que dentro de todo esta reseña está siendo bastante positiva. Sí, Pokémon Unite tiene un montón de problemas, pero como dije antes, creo que todos pueden arreglarse de manera simple y hacer que este juego se vaya actualizando para que sea aún mejor de lo que es. Pero sigue habiendo un problema enorme con Pokémon Unite del que quiero hablar ahora, que son las microtransacciones. Sí, esta es esa parte del video. Hay varias cosas para comprar en este juego. Y primero está la parte más inofensiva, que son los trajes alternativos. Algunos Pokémon en este juego tienen algunos trajes que son muy divertidos y muy tiernos. Es una de las mejores implementaciones de Pokémon Unite porque no es nada que hayamos visto antes en la franquicia. Honestamente, en retrospectiva me decepciona un poco que Smash Bros. y Pokémon tengan trajes tan aburridos en comparación a estos. Le dan mucha personalidad a la identidad de este juego, aunque personalmente creo que es bastante tonto que solo haya 21 Pokémon y que no todos tengan trajes alternativos todavía. Como es común en este tipo de juegos, podés jugar bastante y conseguir plata virtual adentro del juego para comprar estos trajes, pero eso va a tardar muchísimo tiempo. El juego te incita a que gastes plata real para comprar estos trajes alternativos. Y eso no es un problema. Honestamente, no me molesta tanto porque eso es algo solo estético. Sí, me encantaría poder hacer que todos mis Pokémon usen todos esos trajes, pero no afecta al gameplay. Y siento que eso es algo bueno. Hacer que la gente solo intente gastar plata en el estético que no afecta al gameplay. Si fuese solo eso, ni me quejaría de las microtransacciones en Pokémon Unite. Mucha gente se quejaría de todos modos, pero para mí no sería tan grave. El problema está en que también podés adquirir y mejorar ítems que te ayudan en batalla con plata real. Y este es el mayor error que tiene este juego. Ningún videojuego de esta índole debería permitir que los jugadores gasten plata real para mejorar los elementos que los ayudan en batalla. Sin importar lo insignificante que parezca, la gente siempre va a encontrar la manera de explotar estas mecánicas al meter más y más plata. Esta es, sin ninguna duda, la mayor y más grave falla que tiene Pokémon Unite, la cual está alejando cada vez a más y más gente de probar esta entretenida experiencia. Estoy investigando un poco y resulta que si, por ejemplo, querés mejorar uno de tus ítems a su mayor potencia, tenés que jugar para conseguir plata alrededor de un año. Tendrías que estar jugando como por un año para poder llevar a su máxima potencia. Pero, si gastás alrededor de 30 dólares estadounidenses, podés comprar todas esas actualizaciones y ya ser fuerte. Y las mejoras que hay en los ítems son notables. Tal vez al principio no las veas, pero sí, hay una diferencia entre tener ítems mejorados y no. Y eso le termina dando una ventaja injusta a la gente que quiera gastar plata en este juego. Sin mencionar que este es un sistema depredador que puede atrapar a niños que no tienen conciencia real de lo que vale el dinero o a gente con adicciones a juegos online. Es realmente injusto y hace que Pokémon Unite se termine sintiendo como un juego pay to win. Y eso es lo peor que podés hacer con un juego multijugador gratis. De vuelta, entiendo que este videojuego es gratis y que tienen que ganar su plata de alguna manera, pero cuando afecta a las partidas la gente va a dejar de jugar porque los que tienen mucha plata van a terminar ganando todo el tiempo. Se crea un enorme desbalance entre los distintos jugadores y termina alienando a la gente que no quiere gastar plata. Me da lástima porque ya he visto a muchísimas personas diciendo que no quieren ni acercarse a Pokémon Unite por culpa de esto y no puedo culparlos. Ahora, la cantidad de partidas que yo hice yo siento que esto todavía no me afectó. Tal vez porque no estoy jugando este juego tan en serio, lo juego de una manera más casual, pero siento que aquellos que se quieren meter en el lado más competitivo de Pokémon Unite van a terminar yéndose debido a este enorme desbalance que hay por culpa de los elementos pagos de este juego, las microtransacciones. En mi opinión personal, deberían sacar todo esto de Pokémon Unite lo más rápido posible. Solo lo estético debería ser pago en este videojuego. Todo lo que afecta a las partidas debería seguir existiendo, pero debería solo poder conseguirse con plata virtual dentro del juego, jamás con plata real. Hasta donde tengo entendido League of Legends hizo ese cambio, así que si ellos lo hicieron, Unite también lo puede hacer. Otro buen ejemplo de que este sistema no falla es Fortnite, el videojuego multijugador más exitoso de toda la industria actualmente, solo te deja gastar dinero en cosas estéticas. Estamos hablando de la franquicia multimedia más grande del mundo, ¿de verdad piensan que simplemente van vendiendo cosas estéticas para los entrenadores y los Pokémon no se van a llenar de plata? Por favor, a la gente le va a seguir encantando gastar plata para los trajes de sus Pokémon. Espero que hagan este cambio pronto para que aún más gente se pueda seguir metiendo en este juego entretenido que es Pokémon Unite. Supongo que, al final del día, algunas de mis preocupaciones relacionadas a Tencent eran completamente válidas. Hace un año no le tenía nada de fe a Pokémon Unite, pero me terminó sorprendiendo bastante. Espero que con esta reseña hayan entendido por qué. Este es un juego muy divertido, dinámico, accesible, con una buena variedad de personajes y que hace un muy buen uso del universo de Pokémon. Si tenés amigos que puedan jugar con vos, puede ser una muy buena experiencia. Y aunque no es necesario que tengas amigos que jueguen con vos, siempre va a ser la mejor opción. Pero como este tipo de juegos multijugador son más como un servicio al ser gratis, también siento que hay muchos errores que pueden mejorar en el futuro cercano a través de actualizaciones. Como por ejemplo, la velocidad de los Pokémon, la poca cantidad de música y de mapas, los menús un poco raros de controlar, y lo más importante, el injusto Pay to Win que está arruinando este juego. A pesar de que salió hace unas pocas semanas, ya hay gente que está dejando de jugarlo solo por esto. Esto es algo que va a terminar arruinando el juego si no lo mejoran lo más rápido posible. Sí, tal vez es un poco derivativo de otros títulos del género, no es el MOBA más único del mundo, pero eso es un mal necesario. Ya va a ir armando su propia identidad a lo largo de los próximos años. Además, tener la IP de Pokémon es lo único que necesitan. Tal vez algunos expertos del género lo vean más como un MOBA genérico que no trae nada a la industria, pero simplemente por ser de Pokémon le va a interesar a muchas personas, y creo que no tiene que ser nada más que eso. Es un MOBA divertido y accesible para la gente a la que le gusta esta enorme y hermosa franquicia que es Pokémon. Si sos fanático de Pokémon y tenés una Switch, descargatelo y probalo. Total, es gratis, no perdés nada. Incluso va a tener una versión en celulares en septiembre con crossplay incluido, así que incluso vas a poder jugar con tus amigos que no tengan Switch. Yo personalmente no puedo esperar a eso. Quiero que más de mis amigos puedan jugar a Pokémon Unite conmigo. Al igual que Pokémon Tournament, siento que Unite puede llegar a ser una parte importante del futuro en la franquicia, en el lado de los eSports. Estoy seguro que vamos a empezar a ver partidas de Pokémon Unite en distintos torneos de Pokémon. Ojalá que Tencent, Timmy y The Pokémon Company no la caguen y sigan mejorando este juego para que siga creciendo en el futuro. Me voy satisfecho con Pokémon Unite, pero si no mejoran todas las cosas que mencioné, seguramente voy a terminar dejándolo. Tengo buenas esperanzas para este juego. De verdad, me gustó mucho. Estoy jugándolo todos los días, así que por favor, no lo arruinen. Esta fue mi reseña rápida de Pokémon Unite, así que díganme en los comentarios ahora, ¿ustedes probaron Pokémon Unite si tiene Nintendo Switch? ¿Qué les pareció? ¿Sienten que puede ir mejorando y que van a seguir jugándolo en el futuro? ¿O lo probaron y dijeron, no, esto no es lo mío? De verdad, siento que tal vez solo mis amigos y yo estamos tan emocionados con este juego y tal vez el público general no le gusta tanto. No lo sé. De verdad, me gustaría ver más opiniones al respecto. De vuelta, esta fue otra reseña rápida sin guión y con mínima edición, díganme si les están gustando este tipo de videos. Mi reseña de Godzilla punto singular fue relativamente popular, así que dije, voy a tratar de hacer más videos de este tipo. También pueden decirme en los comentarios qué otras reseñas quieren ver de otros juegos o otros animes. Siempre estoy abierto a seguir haciendo nuevos videos para el canal. Este fue Julián de JFL Studios y muchísimas gracias por su atención. Me estoy yendo ya a comprar un flimpuff naranja y violeta y nos veremos en el próximo video. ¡Gracias!